La noche no llega y el sol no se apaga y sé que tú esperas igual que yo de esta madrugada la luna de nuevo nos unirá y se calla no hay nadie que juzgue si estamos durmiendo en la misma almohada y entre una caricia escapa tu nombre no hay miedo, no hay frisas, hay sombras que esconder tu cuerpo y el mío, de estutos discretos, mis labios perdidos besando tu cuerpo, tu cuarto, una cama, la luz apagada nuestro gran secreto